...adolescente se prepara para dar un gran espectáculo. Con nosotros lo recibimos a Juliano de Bueno. Bienvenido. Muchas gracias, te invito a sentarte en mi super sillón. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás preparado? ¿Cuánto llevas para practicar para un espectáculo? Ahora contamos de qué se trata. Y depende cuántos temas sean. Claro. Ponele. Cinco horas, por ahí. ¡Ah, la pipeta! Cinco horas. Juliano, vamos a contar a la gente. Vos tenés 14 años. Sí. ¿Querés contarles vos qué vas a saber mejor de hacerlo? ¿Qué hacés? ¿Cómo, cómo? ¿Querés contar vos qué hacés? Yo toco la batería desde que soy chiquito. Lo sé tocar porque mi papá antes... Él, con una banda, yo lo miraba y ahora toco lo que toco hoy en día. Ah, tu papá estaba ya en una banda. Sí. Cuando vos eras chiquito lo veías. O sea que naciste y ya naciste en el medio de la música. Sí. ¿Y fue la batería lo primero? Porque digo, es algo difícil. Mirá que estamos viendo. La batería, sí. Fue lo primero. Lo primero. ¿Y tocás otro instrumento? Sí, la guitarra. La guitarra. La guitarra. Y escúchame, vos por ejemplo estabas en tu casa, practicando. ¿Los vecinos? Hasta ahora no se han quejado. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y tu mamá o tu papá? Porque vos decís, Dios mío, todo el día dale con la taca, 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 taca. Mi mamá, más o menos, pero él no. Mi papá no. ¿Y vos acompañás las pistas de música? Acompaño las pistas, sí, sí. Claro. ¿Y cómo surge esta idea? ¿Vos se te ocurrió? Sí, se me ocurrió, sí, sí. Estabas escuchando un tema de música y pensaste, le puedo poner sonido. Claro. Le puedo poner percusión. ¿Y tenés algún referente? ¿Cómo, cómo? O sea que digas, yo lo veo a tal y me encanta. Matt. Matt. Es el nombre, el chico. Matt. Matt. ¿Y de qué es? ¿De dónde es? Perdóname, ignorancia. Cero. Estados Unidos. ¿Pero él toca en un grupo? Solo. Ah, solo. Toca solo. Bien. ¿Y fuiste a la clínica de bateristas que hubo hace poco? No. ¿No fuiste ahí? Porque dijeron que había una cantidad. No, yo no fui. ¿Qué deseas para tu vida? Ser famoso. Ah, sí, ni hablar. Y tocar con una banda. Ah, con una banda te gustaría tocar. Mar, ¿lo conocés a Catriel, al de los divididos? ¿Lo has visto? ¿El baterista? No, no. Miralo. Vamos a ver lo que es. Sí. La rompe. La rompe todo. Todo bien. Y veo que vos también. Sí. Estábamos viendo ahí, impresionante. ¿Vas a la escuela? ¿A qué escuela? Sí, primaria y secundaria. Vos, perdóname, yo estoy media perdida. Secundaria, ya está. Secundaria, sí, sí. Claro, la secundaria. ¿Qué tal? Sí, más o menos, bien. Más o menos, bien. Estás medio chanta, me parece. ¿Eh? ¿Pero no te gusta estudiar? No, a nadie le gusta estudiar. Yo tengo una hermana que te juro que le gustaba. La quería matar, pero le gustaba. Tremendo. Y bueno, entonces, ¿cómo repartís el tiempo? Porque vos tenés cinco horas de ensayo. Sí, de cuatro a ocho de la tarde. De cuatro a ocho de la tarde es tu ensayo. Es mi ensayo, sí. Y también tenés la escuela, por ejemplo. La escuela, a la mañana. A la mañana. ¿Cuánto estudias? Y a veces dejo la música para estudiar. Ah. Estudio a la tarde. Y claro, y sí. ¿Y te cuestas? Sí, me cuesta. ¿Y mañana para el Día del Amigo qué vas a hacer? Mañana creo que hacer una juntada, todos mis compañeros, en una casa. Qué lindo. Juliano, y te digo, yo te veo ahí, te veía, ¿has tocado ya para públicos, en escenarios? Sí, una vez en la vieja usina y otra vez con un grupo en el... No acuerdo el nombre. Pero había mucha gente. Sí, había mucha gente. ¿Y cómo te sentís? Porque, ¿por qué te pregunto esto? A mí me pasa que cuando tengo que salir adelante de mucha gente, me muero de los nervios. Tengo pánico escénico, alto pánico escénico, ¿viste? Sí, yo antes sí, pero ahora ya como que nada. Ahora ya no. Ahora ya poquito, ¿no? Un poquitito. Claro. Ah, me encanta. ¿Nos podrías mostrar lo que haces? Sí. Ah, antes quiero contarles que vos te vas a estar presentando el domingo. El domingo en la vieja usina. El domingo en la vieja usina. ¿A qué hora? De 7 a 9. De 7 a 9. ¿Cualquiera puede ir a disfrutar? Sí, sí. Excelente. Bueno, los invitamos a todos para el domingo. Vamos a escuchar, vamos a verlo a la Giuliano tocar y ver su arte. Pero antes los invitamos a ir a Costanera 241. Así es, María. Costanera 241 Viajes y Turismo es la mayor organización de turismo de la región. Ofrece paquetes y excursiones a destinos nacionales e internacionales. Hace realidad los mejores viajes de egresados a Bariloche y Porto Seguro con itinerarios innovadores de turismo educativo. Además, es una empresa que apuesta en la ciudad con excursiones locales y regionales. Seguilos en las redes sociales o visitalos en Buenos Aires 212. Costanera 241 Viajes y Turismo y solo pensá en disfrutar. Y antes de decirte quién viene ahora, déjame decirte que nosotros estamos sorteando dos pasajes para ir a Tema y Ken. 343-505-4874, nombre y apellido, tres últimos de DNI. Y a las 10 en el 11 te regala un pase para ir a Tema y Ken para dos personas. Así que no se pierdan también ese sorteo, empiecen a anotarse. Ahora sí es el momento de ver, de disfrutar, de escuchar su arte. Giuliano, de bueno. Gracias. 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 ¡Guau, guau! Impresionante felicitaciones, me encantó. ¿Es difícil aprender batería? Felicidades. Es difícil. ¿A vos cuánto te llevó? O sea, venís desde muy chiquito.